Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar paso a paso como hago mi rutina de maquillaje facial como aplicar una base de maquillaje y al menos la que yo estoy utilizando ahora mismo más como base de maquillaje porque hay otros días que puedo utilizar BB Creams, porque me parecen más ligeras a la de cara al verano pero bueno, hoy os quiero enseñar como me aplico la base de maquillaje ya que muchos de los vídeos que yo hago de maquillajes me centro sobre todo en los ojos, ya llevo la base dada entonces bueno, por poder siempre remitiros a un vídeo de como me aplico la base de maquillaje pues quería grabar este, así que si os interesa, quedaos a verlo ya llevo aplicada mi rutina facial matutina entonces ya llevo serum, contorno y crema entonces ya paso directamente a lo que sería el maquillaje, a aplicarme la base y demás siempre empiezo con el professional aunque ya lleve serum aplicado este yo que tengo el poro muy abierto y tengo tendencia a que me salga mucho brillo a lo largo del día pues me controla mucho eso y aparte me deja la piel súper unificada y muy muy agradable y digamos que me lo deja, yo creo que lo he dicho en más ocasiones, como un lienzo en blanco y a partir de eso ya puedo maquillar entonces me lo deja súper uniforme y me gusta muchísimo maquillar así, teniendo la piel ya tan lisita así que me aplico este producto maravilloso, milagro y lo aplico en aquellas zonas donde más tengo el porito abierto y como os digo, tengo tendencia a grasa que son las mejillas la nariz en general esta zona de la frente que siempre me brilla un montón esta zona de la frente y la barbilla y lo aplico directamente con la mano este es un producto que tiene así como color carne más o menos pero queda transparente totalmente es que no sé si vais a poder verlo bien bien, pero bueno se nota el cambio nada más aplicarlo porque ya se queda mate la zona y como os digo, queda muy 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 suavito queda toda la piel unificada el siguiente paso si estuviese maquillando a otra persona sería primero las correcciones ¿por qué a otras personas distinto que a mí? porque yo ya me conozco mi piel sé cómo reacciona sé el corrector que uso y el que a mí me va bien y sé que encima de la base se me funde muchísimo mejor que debajo sin embargo a otras personas pues sobre todo como suele ser para fotografía o bueno, pasarela quizás no tanto porque quizás en pasarela luego no se ve tanto el detalle del maquillaje en fotografía también antes se veía más el detalle del maquillaje pero ahora mismo se editan un montón las fotos o sea que también es un poco controvertido el tema pero en otras personas prefiero arreglar primero esas marcas y después aplicar la base también en otras personas siempre aplico más base que en mí porque a mí me gusta que me quede súper ligera pero depende del trabajo que vaya a desempeñar siempre se va a notar más la base así que como os digo en otros casos o incluso vosotros a lo mejor os funciona mejor primero las correcciones y luego la base pues yo lo hago al revés y me aplico primero la base y luego las correcciones la base que estoy utilizando ahora mismo se la ha convertido en mi favorita desgraciadamente porque cuesta muchísimo dinero es la Sheer Glow de Nars y yo utilizo el tono Santa Fe al principio pensé que esta base me iba a quedar muy brillante por eso es Sheer Glow que parece que vas a brillar pero no os voy a decir otra base low cost que me encanta y que me hace exactamente la misma función lo que pasa que bueno pues bueno a veces es un poco no sé cómo decirlo pija en este sentido y me gustan un poco las marcas y bueno pues yo qué sé porque te dedicas a ella te lo puedes permitir quizás me gusta mucho Nars pero me encanta esta base os lo he dicho en varias ocasiones la Fotofinis de Catrice esta base cuesta 8 euros me parece de hecho vamos que no es mentira no es como la llevo es que me encanta y funciona muy bien tiene muy buena cobertura y queda muy mate más mate que la Sheer Glow entonces bueno pues por daros una opción también que que luego no deis jolín es que solo sacas Nars y es súper caro yo Nars lo he descubierto hace dos días o sea que siempre funciona un poco con con todo ¿no? low cost medio o alta cosmética me gusta probarlo un poco todo así que esta sería una opción low cost me estoy aplicando últimamente la base con esta brocha de Shiseido pero igualmente os voy a decir mis brochas favoritas para aplicar la base favorita desde hace muchísimo tiempo desde que la descubrí la F80 de Sigma que tenéis el código en la caja de información si queréis que soy afiliada y es la de corte plano y me gusta muchísimo porque me pule muy muy bien en el maquillaje ya que es una brocha súper tupida otra que me gusta pero un montón también es que bueno luego ya cada día yo que sé no sé en qué se basa mi criterio a la hora de elegir una brocha por las mañanas o no sé de Real Techniques la Buffing Brush que es esta brocha de corte redondeadito y me gusta mucho porque lo difumina muy bien la de la F80 digamos que lo pule muy muy bien y esta también y lo deja muy difuminadito y para los días que a lo mejor llevo la base más ligera la verdad que me encanta me gusta un montón y en principio esas dos también os recomiendo la Beauty Blender que es una pasada la esponja que da efecto aerógrafo en la piel igual muy pulidito muy difuminado me gusta mucho y creo que es muy fácil trabajarla que no tienes que tener unas nociones de maquillaje muy bestias para poder utilizar esa esponja entonces esa también os la recomiendo no la tengo aquí pero bueno la esponja huevitos rosa que ahora también la blanca negra y demás yo tengo la rosa estoy utilizando esta porque realmente es una brocha también muy tupida al igual que la F80 son súper tupidas de hecho está un poco más al principio no me llamaba la atención esta brocha porque la veía como muy pequeña y como que iba a tener que trabajar mucho mucho la base me daba esa sensación ya que con esta en pocas pasadas me he aplicado la base con esta me da la sensación de que iba a tener que dar muchas más pasadas pero no sé por qué esta brocha es como mágica no sé no sé explicaros pero no tengo que dar tantas pasadas realmente y me deja un efecto muy pulido en la piel que ahora vais a ver comienzo siempre desde la zona central que digamos que es la que más maquillaje necesita en mi rostro particularmente porque yo tengo muchas marquitas en esta zona y la zona de la nariz entonces yo siempre empiezo poniendo la mayor cantidad de producto en esta zona de aquí y después ya voy difuminando hacia el exterior la frente prácticamente no me la maquillo porque bueno gracias a Dios no tengo granos no tengo nada en la frente entonces directamente difumino un poco con lo que me queda la brocha y la zona del mentón pues un poco igual aunque sí que en estas zonas de aquí también aplico un poco más de base porque también tengo marquitas entonces esta zona casi toda mi cara toda esta zona de aquí es donde yo tengo más marquitas también recomiendo siempre aunque no tengas más marquitas siempre empezar del centro hacia el exterior porque estás haciendo un barrido estás haciendo una especie de drenaje linfático y la base se va a sentar mejor en la piel simplemente no me voy a meter así en más rollos así es como lo hago yo y como os recomiendo que lo hagáis entonces empiezo siempre veis del centro aplico en esta zona más base y una vez tengo eso ya voy difuminando todo el rostro con lo que me queda voy a hacer media cara para que veáis la diferencia los párpados yo los maquillo hay gente que dice que no yo los maquillo siempre me gusta unificar toda la piel veis aquí ya en esta zona ya prácticamente no me queda nada en la brocha ya es difuminar muy poquito en la frente si en vuestro caso por ejemplo os tenéis más rojeces o marquitas en la frente pues aplicar más producto en esa zona y si en esta zona no tenéis nada pues lo que yo hago en la frente lo hacéis en esta zona de aquí a mi la base me gusta muy 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 ligera entonces no aplico una cantidad excesiva cuando me han maquillado otras veces siempre me aplican mucha mucha cantidad y es que yo no me veo a mi no me gusta me gusta ver mis lunares que tengo muchos lunares y ver que mi piel está ahí debajo que se unifique pero que no sea una capa muy muy densa de maquillaje a mi eso no me gusta aplico como os digo un poquito más de cantidad de base en esta zona ya que tengo mucha rojez y de nuevo difumino entonces veis que se me siguen viendo mis lunares pero la base ya está aplicada está bastante unificado el tono tengo mucha luz no sé si si lo veis bien yo creo que sí se ve mucho mejor luego en el ordenador que en el monitor yo creo que lo veis bien y la diferencia se nota bastante así que vamos a por la otra mitad de la misma manera toda la cantidad en esta zona de aquí he cogido un poquito más ya para extender hasta aquí siempre maquillo también un poco lo que es el lóbulo de la oreja para unificar el tono aunque es cierto que esta base que es el tono Santa Fe si lo he dicho antes me va genial y siempre os recomiendo que elijáis una base un poquito más clara que vuestra piel un poquito porque se va a adaptar perfectamente y digamos que la piel va a absorber un poco de cantidad de esa base que os apliquéis y va a quedar ya muy bien se funde muy bien con la piel y de esa manera también después siempre podéis potenciar un bronzing sin que quede mal y con los rubores y demás y sin embargo si ya desde el principio os dais una base más oscura que vuestra piel aclararla es muy difícil y se va a notar porque os vais a dar a lo mejor un polvo matificante más claro y se va a notar se va a notar en el poro y se va a notar en los cortes es inevitable entonces yo siempre recomiendo un tonito más claro que vuestra piel una vez me he aplicado la base yo siempre me doy luego un bálsamo labial este es el de la pibita de propóleo porque bueno de esa manera se me van hidratando los labios de cara a luego maquillarlos pero bueno es mi manía y ahora pasamos a las correcciones de las imperfecciones que en mi caso va a ser sobre todo la zona de la ojera que la tengo más oscurita aunque a veces pienso tampoco haría mucha falta pero bueno ya sabéis cada una nos vemos lo nuestro la ojera y en caso de tener algún granito o alguna pequeña rojez pues yo el que utilizo es el Supracolor 576 de Criolan que es este es el tono salmón que la tengo destrozada para aplicarlo siempre utilizo la brocha P84 de Sigma a mi es la que más me gusta la de corte sesgado y me gusta porque la verdad que aplico muy bien toda la zona de la ojera y luego ya me lo difumina muy bien y luego ya y aquí tengo una pequeña marquita y lo que hago es que con la punta del pincel mojo un pelín y aplico en esa zona y ya difumino el que yo utilizo para trabajar como corrector a veces utilizo esto porque la verdad que funciona muy bien dependiendo del tipo de piel pero lo que yo siempre he utilizado es esta rueda de Ben Nye de correctores que la podéis encontrar por Ebay y es el tono bueno yo tengo aquí una flor dibujada es el tono SK200 y entonces está muy bien porque tiene varios colores os enseñé esta que es la que tengo nueva y es la que está más limpita porque las demás están muy de batalla este verde me gusta mucho para el tema de los granitos porque es un verde bastante grisáceo y entonces camufla muy bien luego estos están genial para las para las ojeras pues naranja si por ejemplo es una ojera más violacia amarillo si es una ojera más marroncita estos dos en general pues este se parece un poquito al salmón más o menos este es un poquito más oscuro y entonces esta a mi me funciona muy bien a la hora de maquillar en otras personas pues es una rueda muy completa y os la recomiendo el precio no sé la verdad me pilla un poco pero no creo que llegue a 30 euros entonces por 6 correctores pues creo que está bastante bien bueno lo siguiente que yo hago es matizarme la ojera y esto lo hago en plan según me la he maquillado porque soy súper propensa a pliegues entonces yo ya tengo pliegue y me lo acabo de aplicar me habéis preguntado en alguna ocasión que por qué utilizo tantos polvos distintos para matizarme diferentes zonas del rostro lo hago en mi piel como os digo este vídeo es adaptado a mi piel y es como yo lo hago porque es como a mi me funciona entonces podéis probar os puede funcionar o quizás no no lo sé utilizo este polvo de Urban Decay los Razor Sharp y este lo utilizo para la zona de la ojera porque me unifica muy bien el tono porque tiene un pequeño color carne es un polvo súper fino que me es que me deja súper fina esa zona no me salen pliegues a lo largo del día y realmente yo este polvo lo utilizaría en todo el rostro y el único motivo por el que no lo hago es por su precio es porque es carísimo solamente tiene 8 gramos y ya gasté uno que lo gasté en todo el rostro y dije bueno no hace falta puedo utilizar otros polvos aunque es que me han ido genial en todo el rostro pero son muy caros no sé si eran 28 euros o 26 euros no me acuerdo ahora mismo pero es muy caro para ser tan pocos gramos entonces es por eso por lo que solamente lo utilizo en la ojera que es la zona que yo necesito que no me salga pliega a lo largo del día y lo hago de esta manera este polvo lo utilizo en la ojera por eso y lo utilizo siempre con la brocha E40 de Sigma que es esta de como de difuminar de pelito suelto que me va muy bien para la zona de la ojera entonces matizo directamente ya como difuminando entonces veis no sé si ve la diferencia queda matizado y queda ya super integrado con mi piel por ese pequeño color carré que tiene no es un polvo completamente blanco sino que tiene un poquito de tono entonces me queda muy integrado no se me nota que llevo un corrector ahí más clarito en mi piel yo en la zona en general donde me haya aplicado el supracolor que es un color muy o sea es un producto muy graso no aplico este producto porque no es en todo el rostro y ahora es cuando viene mi combinación que también tiene su explicación que ahora os digo con otros polvos para matizarme el rostro utilizo los polvos HD de Make Up For Ever y estos os lo he dicho en alguna ocasión también siempre que no vaya a haber fotografía con flash de por medio porque es un polvo blanco y reflecta muchísimo la luz entonces en cuanto nos da el flash hacemos un pantallazo blanco enorme y queda fatal entonces bueno pues para el día a día a mi este polvo me encanta porque digamos que me termina de unificar toda la piel si ya con el primer paso he hecho digamos como un folio que me ha quedado super lisa la piel con la base he cubierto todo el tipo de imperfecciones y se me ha quedado toda la piel unificada de tono este polvo me acaba de dejar ya ese efecto papel digamos a mi aparte es que me gusta mucho estar completamente mate entonces ya me deja muy muy sellado digamos que se introduce un poco en el poro y se queda ya muy muy lisita la piel y completamente mate entonces yo lo utilizo en las mismas zonas que me ha aplicado el profesional de Benefit y utilizo la brocha uy están borradísimas las pobres la 109 no mentira es que se me borran todos los mangos de MAC la 129 que la tengo en formato chiquitito también como grande y pequeña me gusta mucho y voy a toquecitos para que se me introduzca bien en el poro digamos voy bien bien a toquecitos y ya difumino ya os digo la zona T mejillas y barbilla solamente en esa zona me pongo este polvo no tiene así mucha explicación bueno a mi me gusta justo en esa zona en el resto no brillo es en esa zona entonces me gusta así que vosotras podéis utilizar el mismo polvo para todo el rostro la ojera y todo y ya está pero bueno que luego cada una tenemos ahí nuestras manías no tiene ni por qué estar bien hecho ni mal hecho ni ser más eficiente ni eficaz ni menos ni nada es un poco por gustos quizá a la hora de maquillar a otra persona como os digo los pasos son totalmente distintos pero os enseño como lo hago yo conmigo misma y ahora ya sí el resto pues con cualquier polvo matificante tengo de stage line tengo de louder de still louder tengo distintos de mac también bueno ahora mismo en esta ocasión voy a utilizar el pudre unible cell bueno lo voy a decir en francés el 25 el pitch clear los polvitos de chanel y utilizo la misma brocha que he utilizado con los anteriores a veces cuando quiero que me quede muy selladito o sea si me lo aplico por todo el rostro solamente este polvo lo hago con la borla y de esa manera también me penetra más en el pore y se me queda muchísimo más sellado ahora mismo va a ser para todo el rostro así que además muy suelto ya porque donde más necesito que me quede mate la piel ya he aplicado el otro polvo así que esto ya es por terminar de sellar todo el maquillaje y ahora ya para dar un poquito de forma al rostro me voy a centrar en mis tres productos favoritos que son los que más utilizo en mi día a día tengo muchísimos otros coloretes muchísimas otras cosas pero bueno a día de hoy lo que más utilizo a diario son estos tres es el el de Summer de Too Faced que lo utilizo con la ciento que mal se ve ciento sesenta y ocho creo que es bueno la de corte sesgado de MAC que son los polvos bronceadores y con estos pues lo que hago es contornarme un poquito el rostro la zona del pómulo y darme ciertos toques de sol por el rostro por decirlo de alguna manera aplico ya directamente difuminando generalmente es con esta brocha tiras y luego difuminas pero yo que me conozco mi rostro y mis pómulos o ausencia de ellos a veces pues ya directamente lo aplico difuminando subo un poquito hacia la sien y bajo un poquito hacia el mentón pero digamos que justo donde va el hueso un pelín por debajo ahí es donde donde lo aplico de la otra manera para localizarlo pues siempre buscar donde está el hueso que suele ser a la altura del lóbulo de la oreja y en esa zona apoyaríais la brocha y tiraríais hacia la comisura del labio sin llegar os quedaríais más o menos a medias que es donde termina el ojo más o menos así esta zona es donde más cantidad de producto va y ya es difuminar bien que no queden cortos en el maquillaje por dios que quedame mal y como os digo tirando un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo pero sobre todo en esta zona de aquí es donde va la mayor cantidad de producto podéis marcar también el borde de la cara digamos para afinarla un poquito más los laterales de la nariz para mí imprescindible el nacimiento del pelo sobre todo en la parte superior porque es donde nos daría el sol realmente yo es que estoy super blanca a mí no me da el sol desgraciadamente entonces esta zona de aquí es la que la que nos da ese toque de naturalidad sobre el maquillaje tenemos en cuenta que digamos una base y que lo tenemos todo muy clarito entonces hay que contornear un poco el rostro para darle volúmenes es lo que estamos haciendo ahora mismo y yo siempre me doy un toque en la nariz por lo mismo porque si el sol nos diese nos daría en la frente y en la nariz que es lo que tenemos hacia afuera por volumen entonces yo siempre lo hago así ¿qué pasa? que después la nariz se puede retocar para afinar un poco y ahí es donde voy ahora a contaros mi brota favorita para esto es la ita de Nars porque la forma que tiene tan plana nos ayuda perfectamente en una sola pasada a hacernos ya la corrección de la nariz luego difuminamos un poco y ya está pero es mi favorita para esto para marcar mucho el pómulo también lo que pasa que hoy pues bueno llevo una base más natural no va a ser un maquillaje de noche entonces no voy a marcar muchísimo el pómulo pero esto nos ayuda muchísimo a encontrar esa zona y a hacer directamente la tirada con la brocha en esta posición y después si la giramos pues ya nos difumina es una brocha súper cómoda y muy versátil lo que es para contornear el rostro la quiero probar para aplicar la base que todavía no la he probado ya os contaré a ver que tal si no tenéis esa brocha tenéis este tipo de brocha como la 227 de MAC por ejemplo es muy grande la tenéis también en Sigma que es la E50 prácticamente es la misma brocha y con esta igualmente pues os podéis hacer muy bien el contorneado de la nariz para pómulo yo prefiero la sesgada esta es muy pequeña esta sería la para zonas más pequeñitas muy pequeñitas sobre todo pues lo que os comento de la nariz el colorete el que más utilizo es el órganos de Nars aquí está la prueba está el pobre destrozado este debe ser mi tercer órganos de Nars en toda mi vida y me gusta aplicarlo con la ay se me dio el nombre con la Yachillo pues aquella la que tengo es la falsa vamos la Yachillo que está no es Yachillo es Ebaychillo y ya está la compré en Ebay y me costó unos 11 está manchadilla lo siento es que la utilizo todos los días y entonces nada pues cojo bien de cantidad y si he aplicado aquí el oscuro pues justo un pelín más encima aplicaría al órganos sin llegar a manzana porque el órganos es bastante oscurito para mi piel ahora mismo es bastante oscurito que estoy muy blanca entonces igual muy difuminado ya en esa zona alta y este colorete es muy bonito porque tiene un pequeño destello dorado y da una sensación así como de salud pues es muy bonito es mi favorito me encanta como veis llego a la manzana ya es que súper difuminado con la puntita de la brocha y un pelín en la nariz la nariz siempre me da un pelín y veis lo que os digo tiene un pequeño destello y queda muy bonito queda muy jugoso en la piel y como iluminador a pesar de que me guste muchísimo la base mate me gusta mucho realzar un poquito el pómulo con iluminador me encanta ese efecto para los iluminadores siempre utilizo la brocha 109 de MAC que es esta es muy redondita y me resulta muy fácil aplicar el iluminador con ellas palabras que la tengo atravesada en la vida utilizo los soft and gentle de MAC que también es mi favorito y el que más utilizo que son preciosos os lo he dicho mucho que lo necesitáis igual una pequeña pasada y si el oscuro ha ido aquí el rosito ha ido aquí pues ya encima de lo que sería el hueso iría el iluminador y aquí si lo subo un poquito a la sien y como os digo como por encima y nos da pues ya ese toque final todo fundido muy fundidito todo lo habéis visto muy difuminado que no se noten cortes en nada y bueno antes que no tenía bueno no pesaba tanto no tenía tanta grasa ni en mi cuerpo ni en mi cara a lo largo del día así que me aplicaba también el iluminador por aquí lo que pasa que ahora lo evito porque ya os digo que esta zona me sale mucho brillo a lo largo del día entonces lo dejo completamente mate pero en la nariz sí que me doy un puntito y en el arco de cupido que luego cualquier labial que te pones no se queda ahí ese toque y hasta aquí habríamos llegado con este vídeo de cómo se aplica una base y correcciones espero que os haya sido útil no sé si habréis aprendido algo o ya más o menos lo sabréis todo si tenéis algún otro otro truquillo o lo que sea que se os ocurra decirme me lo podéis dejar en comentarios como siempre y nada más que quería hacerlo sobre todo porque casi siempre grabo looks de ojos ya llevo la base dada y quería que vieseis cuál es mi rutina actual voy cambiando de base porque me gusta mucho probar pero ahora mismo Laser Glow me está encantando así que para que vieseis un poco cómo queda y nada más lo he dicho que espero que os haya gustado servido y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau